listo amigos vamos saliendo aquí del campo vamos ahorita a la cuadrilla de los cercos la cuadrilla 4 de irma berber la mayordomo así que seguimos seguimos en la marcha seguimos grabando y espero que sigan ahí mirando los vídeos el vídeo sale ahí nos vemos al ratito bye sí pues aquí cuando fuimos a ver al duende ya salimos es como esperarse en los lugares rurales o ejidales ver con maquinaria sobre la carretera es muy común por estos lados y pues algunas veces detienen el tráfico pero pues hay que tener paciencia aquí vamos pasando vamos a cruzar más bien el canal 4 de abril el canal que quedó como recuerdo de aquel terremoto del que tuvimos el último aquí en mexicali que por el momento no recuerdo la fecha verdad si alguno tiene la fecha pues se lo puede poner ahí y aquí abajo en los comentarios 2000 bueno para no mentir mejor no les digo pero aquí venimos ya vamos casi llegamos a lo que es el crucero de toluca y de allí pues voy a parar no hace una parada técnica voy a llevarles unas odas a la cuadrilla porque está haciendo mucho calor ahí nos vamos a seguir viendo sale se acaban de bajar ahorita los tractores ya vamos llegando aquí a los semáforos del toluca o más bien el crucero del toluca ahorita vamos a llegar ahí al oxo a comprar unas odas como les dije anteriormente si ustedes ven ahí miren ya están llegando los espárragos también ya los venden 50 pesos por tres masitos muy buenos con huevo con carne de puerco carne con chile ahorita sigo grabando señores agarramos a boca de jarro el vídeo no va a salir borroso al principio pero bueno se atravesó un carro pero aquí estamos ahorita vamos por la soda por la soda por la soda por la soda ok vamos a ver aquí estamos ahí está la gasolinera ahí está el crucero para allá va la 28 para allá San Luis ok vamos a aparentar aquí están las odas las oditas vamos a aparentar las oditas hay una vallitas aquí están las oditas aquí están las oditas aquí están las oditas Vamos a quitar las hojitas, ok, voy a llevar este, por uno de estos, ok, ya voy a llevar Ya vamos de salida, ya vamos de salida Todo movido la imagen, pero ahí le va Y listo, pues ya salimos de aquí del Oxxo Ya tenemos unos metros recorridos Aquí venimos a la altura donde está el empaque, las Carmelitas, así le dicen Ese, ahí es Carmelitas ¿Por dónde? Por la carretera que va a Abataques, del crucero de Toluca a Abataques, carretera internacional Que va para San Luis o para Mexicali Así, así de fácil Desde aquí empieza Ahí tiene el cuarto frío Toda esa área Vamos a pasar por la entrada, las Carmelitas, ahí están Las oficinas Es el empaque Seguimos grabando Aquí, pues antes de llegar a Jiquilpan Al Quintana Roo más bien Aquí al Quintana Roo tenemos la hielería Cristapuro Gol Es aquí donde hacen el hielo de esa marca Y a la vez también Agua Cristalizada Por hipopnosi Bueno, no sé decir esa palabra Pero para cuando la aprendan se los voy a decir Opmosi Inversa Ultravioleta Algo así No se vayan a reír, por favor Y pues ya vamos llegando aquí al Quintana Llegando al Quintana Vamos a agarrar el canal alimentador Que viene por allá de Del lado de Los algodones Donde está la presa Morelos Pero bueno Ese será otra historia Aquí a tantito vamos a bajar Aquí mero Aguas Ups Ay Pero pues mira que bruto Por poquito había un accidente ahí Si no había tenido buenos frenos El carro que venía por la carretera Se veía estrellado Impactado con el picaje Subió con el clóset Ay, esto escalofrío me dio Pero bueno Ya bajamos Si ustedes ven Este lado está el Quintana Roo Ejido Quintana Roo Del Valle de Mexicali Y pues Seguimos Vamos a la cuadrilla de los cercos Donde están ahorita elaborando un cerco Déjame decir que es un cerco nuevo Bueno Seguimos ¡Gracias! 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 Ok Ya llegamos al área Aquí estamos en el área de Colima Jido, Colima Todo lo que es Este Jido Le corresponde a todos estos ranchos Vamos a llegar con Jorge Vázquez Y con Así se llama ese rancho Y como le comentaba Que vamos a empezar a trabajar Con un nuevo Una nueva forma de cercos Con diferentes materiales Y Y a la vez Diferentes postes Esos postes los traen de por allá de la sierra Ya cortaditos Son especiales Pero Eso se los voy a comentar en otro video Si ustedes me permiten Claro Pero aquí estamos Aquí estamos Llegando Con la cuadrilla de Los cercos Y vamos a ver Aquí están Sacaré la vuelta Ok Ahí está el año Y ahí está Este lugar Van a sembrar Están sembrando Más bien ya está sembrado Perdón Ahí se miran las camas Es de espinaca Baby Es una espinaca bebé Es una espinaca chiquita Que Antes de que se haga adulta La cortan Ah Claro Van a decir Ah Pero bueno Ahí está Todo es área Y el cerco Pues también lo están viendo Es muy diferente Es muy diferente A lo que veníamos haciendo Verdad De plástico Ahora es con malla Pero como les digo Eso se lo voy a comentar En otro video Más detallado Más explícito Como dicen luego Ok Ahorita llego aquí Con los compañeros Les voy a dejar Estas supulentas Ahoritas Y una soda Para que colmen Un poco la calor Y ahí está Ahí está Ahí está mi gente Trabajando Ok Ahorita sigo Grabando Ahorita nos miramos Ok 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 Y espero que no quita La clientela No hay problema Acabo de tomarme una Híjole ¿Dónde la dejo? Para que no se le caigan Ay 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 Híjole Es el chiste Es el chiste Digo No A poco A poco Híjole Seña que se la va a liberar Rápido Pero va a estar doliéndole ¿Verdad? Qué bárbaro Vamos a ir con los compañeros A ver qué nos dicen Uy Bueno Bueno de aquí Vamos a ir para Las cuadrillas Donde están plantando Lick Ahí nos vamos a ir viendo Sale Vamos a llegar aquí Con los Compañeros Pero ahí nos vamos a estar viendo No dejen de estar viendo El video Ok De aquí ya saliendo Del área De cercos Ahora nos vamos directamente Con los de que están plantando Lick Sale Ahorita Seguimos Grabando Me vamos a estar viendo Ya mero Ya mero Ya mero Ahorita llegamos Sale Ah la pluma Miren Es que Anoto Cada material Que entrego En cada cuadrilla Tengo que hacer Anotaciones Y Por eso siempre Traigo la pluma Ahí en la cachucha Sale Ahí nos vamos a estar viendo 2 2 3 2 6 7 10 11